¿Cuáles son los que más se han ejecutado? Resulta que es actividades centrales donde están salarios con 35%, actividades comunes con 40% y esas partidas no asignables a programas que son trasladados a otras instituciones que son 51%. Y eso realmente lo impacta a que se tenga el 18% de institución, si no sería mucho menos. Creemos nosotros que ni siquiera llegaría a un 10%.